sí buenas tardes familia te habla yo de acá de titus veo flora en la costa al lado de cabo cañaveral enseñándote esta casita de dos dormitorios un baño remodelada amueblada bien linda que se está vendiendo ahora mismo todas las flores que salen en este vídeo se las de de mamita las flores para ti tienes un drive way aquí tienes una puerta doble acá que pueden meter de vehículos por ahí atrás aquí tienes el balcón citó el chisme es place al frente aquí tienes la sala en la puerta viene con los muebles acá tienes la cocina veo estufa horno veo microondas veo lavadora de plato veo nevera veo freezer de un comedorcito acá bien chuli snacking vamos a decir que está la la cena clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida viene con los platos vasos cubiertos red y para alquilarse a corto plazo por el b&b que que tú crees seguimos por acá y aquí nos encontramos con los dormitorios no te vayas dormitorio número uno míralo aquí mucha luz natural doble ventana está bien lindo acá tienes el dormitorio número dos una camita full pero en esta camita es twin perdón una camita twin y acá tienes el baño mira qué chulería tiene el ducho y bañera bien de coladito bien lindo esta casita entonces nos vamos por aquí atrás y vamos a ver la parte favorita mía de la casa el chismas place míralo ajá door open eso mismo el chismas place míralo aquí qué chulería tienes tu mesita aquí tienes otra sillita más aquí está la lavadora y secadora lavadora y secadora de nuevo esta está lista para alquilarse a los turistas tienes el patio está tu unidad de aire acondicionado está acercada completamente y acá tiene otro chismas place mira qué lindo ahí tienes el fire pit la mesita ahí para sentarte a jugar cartas domino poker brisca a sentarnos aquí a chismear en el chismas place que tú crees esta casita está bien linda bien recogida cerca y está completa lista para o vivirla o alquilarla por el bm bm qué linda está está al lado perdón para allá está donde despegan los cohetes desde aquí se ven dada en una cuadra y está el río que puedes ver la bocaña verán y kennedy space center está al otro lado del río qué tú crees está linda la casita verdad ok vamos a ver el precio cuánto vale esta casa vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela la libreta amarilla no miente bueno libreta amarilla dime el precio shazam ajá dice aquí 230 acorn drive titusville florida 327 80 metal de 48 minutos desde mi casa hasta acá es del 1945 obviamente totalmente remodelada dos dormitorios un baño 544 pies cuadrados o 51 metros cuadrados no tiene hecho hoy y tiene punto 17 acre de terreno este listing es de avani shah de coldwell bankers realty y avani está representando al que vende la casa están pidiendo 224 mil 990 la puedes comprar en cash o con financiamiento convencional si tú quieres que yo te traiga tú quieres que yo sea tu realtor llámame soy yo rivera realtor con property outlet international en holanda florida mi número 407-300-6318 mi correo electrónico paraíso en holanda arroba yahoo punto com qué tú crees tengo tres cuatro casas aquí en title que vamos a ver entonces nos vamos para cocoa beach vamos a darle el último para semisín claro que sí míralos aquí el master tienes aquí dormitorio número 2 tienes aquí el veintiúnico baño que tiene está bien cute balconcito al frente está nítido y obviamente mi parte favorita el patio lindo que tiene si te gustan los videos dale like compártelos ayúdame a crecer el canal estamos tratando de llegar a los a los 100.000 seguidores este año así que te ayudo me puedes ayudar con este compartir los videos este bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga 齐